Nada, nada, una vergüenza, una vergüenza. Siempre lo mismo, una vergüenza. Y así, amonestá todo lo que vos quieras, amonestá, una vergüenza. Amigos, antes de arrancar con este video, le quería recomendar la aplicación OneFootball. En ella encontrarán todo lo que quieras saber sobre tu equipo favorito o cualquier otro equipo. Acá estamos en la sesión de Barcelona, tenés todas las noticias. También tenemos los partidos, en esta temporada ya no hay nada. Tenemos los resultados de los partidos que ya se jugaron. Y además, si te gusta la Bundesliga, OneFootball la va a transmitir totalmente gratis en su aplicación. Link abajo en la descripción si querés descargar OneFootball. Amigos, arranca Ecuador las eliminatorias contra Brasil. Partido importantísimo y demasiado difícil. Yo firmo el empate, para mí, creo que pueden con un empate beneficiario para Ecuador. Minuto de silencio y enseguida arranca el partido, así que vamos a ver. Espero que entre un ratito de Quito Díaz. Espero que, aunque sea, haya un lindo partido. ¡Arranca el partido, señores! Pase lo que pase, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activá la campanita si no te perdés de ningún video que voy subiendo. Y voy, obviamente, a hinchar para Ecuador porque no quiero nunca que ganen los brasileros. Nunca. Los relatores están diciendo que se imaginaban que Ecuador va a ser un colectivo en el arco. Pero están viendo que Ecuador está muy adelantado en la cancha. Se pensaban que iba a ser Gustavo Alfaro, que está acostumbrado acá en Argentina. Un equipo defensivo, pero nada que ver. Sale bien a presionar ahí y me gusta, me gusta. Igual está claro que van tres minutos del primer tiempo recién. Linda camiseta de Ecuador. Me gusta más la amarilla, pero esta camiseta también es bastante linda. Ah, por si me olvidé de decirlo, no voy a poner ni el audio porque con la eliminatoria y imagino también que con la Copa América van a estar sancionando hasta los audios o cualquier imagen que se vea, la del marcador, cualquier cosa, strike. Así que mil disculpas, van a ver solamente mi reacción. Muy bien, la jugada está al centro. Ahí está. ¡Ey, final! Falta el ataque, la más fácil. Siempre la más fácil, amigo. Pero me gusta cómo está jugando Ecuador. Me gusta. ¡Qué jugadón que hicieron estos brasileros! No, si se acomoda Brasil en el partido va a ser complicado. Porque Brasil es Brasil. Por más planteo que le haya querido poner al faro, Brasil es Brasil. Hasta ahora va 0 a 0. Pero si sigue jugando como arrancó Ecuador, puede que tenga alguna chance. 20 minutos de primer tiempo y la verdad me gustaron los primeros minutos de Ecuador. El planteo de ir a presionar bien arriba. Pero de a poco veo que se está desinflando, lamentablemente. Y se está agrandando Brasil. Bien, sacando papá. Pero se viene, se viene Brasil. Se viene Brasil. Está terrible el equipo brasilero. ¡Bien, Domingue! ¡Qué tapada que metió el arquero de Vele! Pero lo vuelvo a repetir. Se está viniendo Brasil con todo. Lo que tiene que hacer Ecuador. Tener un poco la pelota. Pasarla. Que se vuelvan locos los brasileros. Es mucho más fácil decirlo sentado acá que están jugando ahí. Pero bueno. ¿Qué pasa con esta? Buena. Ahí está. ¡Meterá en medio! ¡Ah! Al arco era verdad. Al arco, al arco. Bien, bien. Ahora Ecuador se está animando. Bien, nada. Ya volvió todo, todo. Brasil volvió otra vez. Pero ahí está. ¡Ojo! Espectacular. ¡Ahí está! ¡No! Con falta. No, pero está bien. Está bien. Está bien Ecuador ahora. Ojo. Fue golazo de Brasil. Pero cobra no upside. Que para mí está no upside. Sí, sí, sí. Está no upside. Está no upside. Pero bueno. Hay que tener cuidado ahí. Yo creo que es fundamental que se vaya al entretiempo 0-0. ¡Uh! La pelota que sacó Domínguez. De Neymar. Cuando le das un espacio a Neymar es terrible. Termina la primera parte. Creo que es lo mejor que le podía haber pasado a Ecuador. Fue a buscar eso. Fue a buscar una empática al culo yo. Y lo está consiguiendo. Así que vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo, señores. A ver. Ojalá que salga todo bien para la tri. Y las claves de Ecuador son Méndez. Marcando encima todo el tiempo de Neymar. Y Mena todo el tiempo encima de Casemiro. Creo que es lo mejor de Ecuador. El mejor planteo que puede haber hecho el faro. Trabando esas dos piezas clave que tiene Brasil, por supuesto. ¡Excelente! Ahí como le roban la pelota a Neymar. Está espectacular. Muy buena esa corrida. Ahí está. Está ahí nomás. Tiro de gira en Ecuador a ver qué pasa con esta. Nah. ¡Ahí está! ¡Pégale! ¡De fuera! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Acá no! ¡Acá era Abrila! ¡Hijo! Pero bien, bien. La primera que llega a Ecuador. Bien, 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 bien. Lo estoy viendo mucho a Domínguez salir con el pelotazo. Y creo que eso no le favorece eso a Ecuador. ¡Domínguez! Arquerazo. Pero se está viniendo mucho. Ahora sí. ¡Ay, Arriaga! La pelota que perdió. Y ahora se viene Neymar. Richard hizo un ladar con gol. Gol de Brasil, señores. Se veía venir. Era obvio. Se estaba viniendo Brasil. Venía, venía, venía. Y en cualquier momento llegaba el gol. Pero bueno. Hay que buscar el empate ahora. 20 minutos del segundo tiempo. Y la verdad. Estaba haciendo las cosas espectaculares. Ecuador. Pero bueno. Brasil es Brasil. Lo dijimos al principio de este video. Al principio de la reacción. Al principio del partido. Que Brasil es Brasil. Tiene jugadorazos. Pero bueno. Hay que ir a buscar empate ahora. Para sacar un punto en estas eliminatorias. Ahora encuentran todos los espacios. Jesús. Domínguez. Bien, bien, bien. Pero no. Ahora encuentran todos los espacios. Brasil. Está muy complicado el partido. Muy complicado. Ahí está Gabigol. Está el segundo. Qué bien. Domínguez ahora. Se comió el primer gol nomás. Pero no. Está. Está intratable. Gabiguel Jesús. Está muy, muy complicado el partido ahora para Ecuador. Lamentablemente. Si es gol es un golazo. ¿A dónde va Domínguez? ¿A dónde va Domínguez? ¿A dónde va Domínguez? ¿A dónde fue Domínguez? Ah, pero el gol que se acaba de errar igual. Pero ¿a dónde fue Domínguez, amigo? Impresionante. Cómo se acaba de salvar Ecuador. Cómo salen jugando estos brasileros. Qué bárbaro, amigo. Qué lindo fútbol. Qué lindo fútbol, la verdad. Las cosas como son. Ay, ahora. Se ve Neymar. Richardson. Que le va a pegar el arco. Qué bien. Qué bien, papá. Arriaga ahí. Es complicadísimo Brasil. Complicadísimo. Atención que están viendo el VAR. Y si van a revisar el VAR, para mí es penal. Es penal para Brasil. Lo va a mirar, lo va a mirar. A ver qué dice. Penal para Brasil. Y la verdad que sigue ahí. Seguirá penal. La verdad que no hay que decir nada porque era penal. Así que penal para Neymar seguramente. Va Neymar el penal. Neymar repiquetea y... ¡Atacó Domínguez! ¡Qué grande, Domínguez, papá! 1-0 sigue esto. 45 minutos clavado. Qué mal que le pegó Neymar, señores. Si se lo empata Ecuador ahora, si se lo empata, qué lindo que sería. Nah, ¿por qué para el juego ahora? Nah, 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 nah. El... Nah. 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 Nah, nah, nah. Nah, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? Nah, Brasil otra vez. Siempre con polémica, loco. ¿Por qué no miran eso? Siempre, siempre con polémica Brasil. Sí. Tómatela. Nah, nah. Una vergüenza. Una vergüenza. Siempre lo mismo. Una vergüenza. Y así, amonestá todo lo que vos quieras. Amonestá. Una vergüenza. Nah, nah, nah. Qué vergüenza, amigo. Qué vergüenza. Sí, amonestado Domínguez ahora. Pero nada, nada. Estoy recaliente. Qué locura. Qué locura. Qué robo. Está bien, Ecuador. Por esto no iba a ganar el partido. Estoy seguramente que no. Pero esto, déjense de joder, loco. Siempre lo mismo con Brasil. Siempre lo mismo con Brasil. Tómensela. Sí, ahora lo va a pegar otra vez Neymar y lo va a meter. Pero ojo, Neymar, que no te lo trajes domingo otra vez. Qué vergüenza, loco. La Copa América se va a hacer Brasil. Acuérdense. Robo a mano armada. A ver, ahora va a Neymar otra vez. Va a Neymar. Y sí, gol, obvio. Porque son una vergüenza. Una vergüenza el VAR y Brasil. Y se pueden ir todas las rep... Y los remil parió. Pero Neymar andá hasta la... Madre, pedazo de... Señoras y señores, terminó el partido. La verdad, una vergüenza. Ya está. Felicitaciones Brasil por ser campeón de la Copa América que se hace nuevamente en tu país. Felicitaciones al VAR. Y se pueden ir todas las... Madre. Chao. Suscríbete al canal y nos vemos en otro video. ¡Gracias!